Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de una nueva filial de la marca Lotus llamada Lotus Advanced Performance y como dice aquí el título, arranca la nueva división especial de Hedgel. Bueno, como sabemos este sitio web Canandriver España habló con el jefe de la nueva filial personalizada de la marca Lotus acerca de futuros proyectos y como los motores de combustión interna continuarán en la era eléctrica de esta marca británica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque Lotus acaba de tener su mejor año de ventas en una década vendiendo 1.710 ejemplar en todo el mundo en 2021, continúa siendo una pequeña compañía de automóviles pero eso no impide que esta firma automotriz se vuelva mucho más exclusiva. Lotus ahora creó una nueva división denominada Lotus Advanced Performance o sea LAP con el propósito de crear automóviles de experiencia a medida para sus clientes. Bueno, como sabemos en este mismo sitio web Canandriver España conversaron con Simon Lann, quien es el nuevo director de Lotus Advanced Performance y visionario de este grupo. Lann, creo, llega a Lotus recién llegado a dirigir la filial Q similar de Aston Martin y bueno, cuando Lotus anunció una nueva filial en febrero, publicó una atractiva imagen que muestra lo que parece ser la parte posterior de un automóvil de carreras de ruedas abiertas con un gran alerón. Posterior en particular se pueden ver dos salidas de escape que sobresalen de la parte posterior del teaser y bueno, se cree que se parece un poco a Lotus 72 o quizás al Type 49 pero todo lo que Lann aseguró fue esto. Claramente es un modelo muy importante para Lotus de manera emocionante. Bueno, de manera emocionante Lann también le aseguró aquí a Canandriver España que a medida que el resto de Lotus avanza hacia la electrificación total, esta división conserva el derecho de jugar con los motores de combustión interna, aunque en volúmenes bastante bajos. Bueno, LAP no está esperando para poner en marcha la producción. Lann explicó que esta filial tiene cuatro líneas de productos principales, siendo uno de ellos el deporte motor. A principios de esta primavera europea lanzó su primer coche, el Emira GT4, como una bestia de pista basada en el coche deportivo de motor central trasero, el Emira. Lann aseguró que comenzaron las conversaciones sobre cómo quiere el equipo que sea su próximo coche centrado en el automovilismo, pero todavía no existen decisiones concretas. Explicó que la serie Electric GT propuesta por la FIA es algo que su equipo está analizando, aunque no ofreció pistas adicionales en ese frente en particular. Bueno, la segunda línea de producto o línea de modelo desarrollaría máquinas construidas sobre plataformas existentes. Eso significa un proyecto sobre la plataforma Emira, que no sea el coche GT4, antes mencionado algo con la plataforma de Leviha, o tal vez una versión de alto rendimiento del siguiente modelo Eletre, para competir con otros SUV de alto rendimiento. Entonces, las opciones a medida, como trabajo de pintura o librerías únicas, también entrarían en esta categoría. Y bueno, aunque aquí es donde las cosas se hacen emocionantes, la tercera pata de LAP consistiría en coches históricos, tanto vehículos de continuación como coches de estilo Restomod, con diseños antiguos y componentes mecánicos más nuevos. Bueno, descubrí que hay una serie de dibujos originales de autos que se completaron en la era de Colin Chapman, que nunca salieron de la mesa de dibujo. Eso es lo que asegura el mismísimo Lane. Es algo, eso es realmente emocionante. Había algunos coches increíbles que se diseñaron en ese entonces, y creo que usar una combinación de hermosos diseños originales para autos que fueron diseñados por Colin y la tecnología moderna nos ofrece oportunidad de desarrollar algunos autos realmente geniales. Bueno, de cara al futuro, Lotus también aseguró que LAP espera lanzar su segunda creación a finales de año. Y bueno, me gustaría pensar que veréis algo nuestro para finales de año. Eso es lo que aseguró el mismísimo Lane. Bueno, el objetivo para el primer coche a medida de la línea Restomod es más adelante el año siguiente, o sea, 2023. Y bueno, es importante saber que todos estos coches que salgan de este departamento serán increíblemente limitados en cantidades. Se dijo que la mayoría de los vehículos de Lotus Advanced Performance tendrían menos de 100 ejemplares fabricados y algunos de ellos serán tan bajos como de un solo dígito. La cuarta corriente para LAP está en el mundo de la experiencia en torno al mundo automotriz con cosas como Track Days o recorridos por la fábrica de esta automotriz en Hedgel. Esta misma página web, Garand Driver España, muestra un gran ejemplo del tipo de excelencia que Lane tuvo con Aston Martin y funciona como un marcador de los clientes que puedan esperar que Lotus brinde en los siguientes meses y años. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. Gracias.